La noche de lunes 3 de mayo, cientos de personas a bordo del metro capitalino nunca llegaron a su destino. A las 10 de la noche, con 20 minutos, una de las traves que sostenía los rieles se vino abajo. Con ella, dos vagones del convoy. Mañana lunes se cumplen ocho días de esta tragedia que dejó 26 muertos y 33 hospitalizados. Son hombres y mujeres, son niños y ancianos. Son los rostros de un México fracturado. Precisamente, Irving Pineda está ahora en la llamada Zona Cero. Hay información importante respecto a las indemnizaciones. ¿Cuánto dinero les toca a los deudos? ¿Cuánto dinero les toca a los lesionados? Irving Pineda, buenos días. Buen domingo. Hola, Jorge. Bueno, pues fíjate que a la Zona Cero poco a poco han comenzado a llegar. Para recordar a quienes fallecieron el lunes pasado, también autoridades de Ciudad de México han confirmado los apoyos. Y estos son los detalles. Cinco días después del desplome de una parte de la línea 12, el gobierno de Ciudad de México confirmó que habrá un apoyo para los familiares de los fallecidos. Lo que se ha logrado en este proceso de conciliación es que al menos será de 650 mil pesos por la póliza del metro. Además, se les reembolsará los gastos funerarios y se destina una bolsa de dinero para gastos inmediatos. 50 mil pesos, 10 mil pesos que fue otorgado en estos días y 40 mil pesos que se les va a dar a partir de lunes. Y ya este servidor público está en contacto con ellos. Repito, es un apoyo emergente. Para las personas que permanecen hospitalizadas también se les otorgará 10 mil pesos. Y la solicitud la deberán elaborar en el hospital donde permanecen internados y habrá visitas domiciliarias para las personas que han sido dadas de alta. Irving Pineda, Azteca Noticias. Ahí, Jorge, la información de los apoyos. Hay que decir que la parte elevada de la línea 12 está conformada por 266 pilares, 266 soportes, de los cuales, como ya vimos, uno no resistió. Y de acuerdo al gobierno de Ciudad de México, en 2018 envió al Senado que todos habían sido reparados después del sismo de 2017, Jorge. Irving, es mucho o poco este monto de indemnización. Está mucho en redes esta crítica hacia lo que se le va a dar a los deudos. Jorge, si tomamos en cuenta lo que los gastos funerarios, inclusive en una situación de emergente, más o menos van de 29 mil pesos a 100 mil pesos. Pero, evidentemente, Jorge, la vida de una persona, pues no hay con ninguna cantidad de dinero que se pueda sopesar, que se pueda manejar. Ninguna cantidad de dinero es importante, Jorge. Muy bien. Buen reporte, Irving. Buen domingo. Seguimos pendientes. Es Irving Pineda, allá en la llamada Zona Cero.